Bien, Proverbios, capítulo 5, desde el primer versículo. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como cierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Como habéis podido observar, hemos ido escogiendo algunos pasajes desde el libro de Génesis. En Génesis se establecía en el capítulo 2, versículo 24, que es el matrimonio. ¿En qué consiste? La declaración que se hace, cómo se forma. Hemos visto también el daño que sufría el matrimonio, también la relación de pareja. Cuando la caída, en Génesis 3, hemos visto cómo el Señor tiene algo que decir a ese establecimiento de la familia y del matrimonio, cuando nos dice que es irrompible lo que Dios ha unido que no lo puede separar el hombre. Es una obra, por tanto, divina. El matrimonio no es únicamente una elección personal, sino que Dios está detrás de todo ello también. Hemos visto en Deuteronomio, acerca del divorcio, la protección para la mujer, pero también el disfrute, lo que es el disfrute dentro de la relación de pareja. Hemos visto el Salmo 127, Salmos 128, también con algunos principios claros. Tenemos que contar con Dios. El matrimonio, si queremos que realmente sea un matrimonio sano, una familia, según el proyecto que Dios tiene, tenemos que acercarnos al Señor, contar con Él, recordar que los hijos no son vuestros, que los hijos son del Señor, son de Dios, y que, por tanto, en su momento tendremos que también devolvérselos a Él. El temor del Señor, nos decía también la Escritura, es la salvaguardia más completa, más adecuada. Es el mejor seguro para nuestras vidas de pareja y para nuestras vidas como padres e hijos. Pedirle al Señor, contar con Él en vuestras vidas. Lo que hemos podido ir viendo es que la Escritura, en realidad, no es un código de principios o de orden, no es una teología sistemática. No vais a encontrar la parte de la Escritura que trata de los padres y de los hijos, o parte de la Escritura que trata acerca del pecado, y otros textos con otros principios que tratan sobre otros asuntos de teología o de orden. No es así como funciona la Escritura. La Biblia no está dividida en temas. La primera parte, segunda parte, y vamos escalonadamente hasta que obtenemos un conocimiento completo o adecuado de todo aquello que tenga que servir para nuestras vidas. No hay ni siquiera, podamos decir, un tema principal que se desarrolla en diferentes brazos con otros asuntos. Lo que sí podemos ver es que hay líneas continuas de principio a fin, y que esas se desprenden otras verdades y otros principios que nosotros podemos ir tomando. Hay temas principales, quizá, que son básicos, pero que aplicarlos en otros contextos o circunstancias es lo que nos hace y nos ayuda en nuestra vida. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque cuando estamos mirando, y seguiremos mirando durante algún tiempo este tema del matrimonio, no es decir, ahora nos toca la segunda parte, tercera parte, sino que la Escritura nos va mostrando cosas. Lo que nos queda después es que nosotros apliquemos esas cosas que hemos visto de la manera adecuada. Fijaros, por tanto, y aquí estamos entonces, en el libro de Proverbios. Hemos visto Génesis, hemos visto Deuteronomios, hemos visto los Salmos, y ahora nos encontramos con el libro de Proverbios, que también tiene mucho que decirnos. Y tiene mucho que decirnos en este tema concreto, que es la vida familiar y la vida matrimonial. Vosotros mismos tendréis que ir y mirar otros muchos pasajes, que os van a sorprender en sus detalles con respecto a la vida conyugal. Pero el tema principal de Proverbios es este. Si vosotros vais al capítulo 1, tal como el predicador, que es Salomón, y trae la enseñanza, en el capítulo 1 nos dice, versículo 7, Este es el punto clave que nos trae el profeta para que entendamos lo que dice el libro de Proverbios y entendamos cómo aplicarlo en temas concretos, que ya llegaremos. Nos dice, por ejemplo, en el versículo 29, Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Yahvé. O el capítulo 3, versículo 7, No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahvé y apártate del mal. Veis ver cómo se va a ir desarrollando a lo largo de todo el libro este principio clave. Que todo creyente, como un tema básico en las Escrituras, tenéis que tener en cuenta, en todos los contextos y en todas las situaciones. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si queréis aplicar las cosas en vuestra vida, si queréis que las cosas funcionen bien, si queréis ser sabios, si queréis tener intelecto, inteligencia, si podéis y queréis saber aplicar todas estas cosas, tenéis que empezar, ¿cómo? El temor al Señor. Y después, no importa en qué situación, os podréis encontrar en la vida familiar, os podéis encontrar en vuestros negocios, os podéis encontrar en la situación de crisis y de conflictos, o en el momento de mayor gozo y felicidad, en cualquier área, ya sea individual, de familia, de iglesia, el principio básico que nos dice, como otros muchos, las Escrituras, y aquí en Proverbios es el temor al Señor. Por tanto, no es esencial que nosotros tuviéramos que traer clases acerca de la vida familiar. ¿Cómo tengo que tratar a mi mujer? ¿Cómo tengo que tratar a mi marido? ¿Cómo tengo que cuidar a mis hijos? Si realmente entendierais que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y si vosotros aplicáis en todo momento esa relación personal con el Señor, y la instruís a los que están a vuestro alrededor, las demás cosas fluyen. Y fluyen con una libertad y con una agilidad tremenda que nos sorprendería. Entonces, nosotros vamos a enfrentar todo el libro de Proverbios con esta idea. Por favor, si sois creyentes, o cualquiera de vosotros que estén esta mañana aquí, el principio básico, mi relación con el Señor, el temor al Señor, que en el Nuevo Testamento es, cree, confía y déjate en las manos del Señor para todo. Ahora, nosotros vamos entonces al capítulo 5 de Proverbios y el capítulo 7. Y tanto del capítulo 5, 6 y 7, aun cuando tiene otras ideas y otras aplicaciones, vais a poder ver en el 5 al 7, que el contexto del temor al Señor, dice, debe de aplicarse en este tema en particular. Acerca del adulterio, por ejemplo, acerca de la fidelidad en la pareja y en el matrimonio. Si habéis entendido y habéis aplicado vuestras vidas, si hay quienes sean, jóvenes, mayores, hombres y mujeres, que lo básico es vuestra relación con el Señor, temor reverente a Dios, entonces, ¿cómo lo vais a aplicar en la vida de pareja? advirtiendo de las dificultades que puedan surgir a lo largo del camino. Te avisa de cuán fácil es caer en el adulterio, joven hombre, o del peligro de la prostitución. Y no estamos hablando de cosas del pasado, sino que estamos hablando de cosas del presente. Lo mismo que nosotros estamos viendo de peligro a nuestro alrededor en los tiempos que estamos viviendo, tan diferentes al tiempo de Salomón, podemos ver que las dificultades y las necesidades de aplicar el temor del Señor en nuestras vidas siguen siendo iguales. Pero como no vamos a ver todo el capítulo 5 al capítulo 7, y vamos a coger solamente una parte, yo os animo que después lo mismo que vamos a hacer en esta mañana lo hagáis vosotros en vuestras casas con el resto del pasaje y con el resto del libro y con el resto de las escrituras. Nosotros nos encontramos en el capítulo 5. Si miráis en los primeros seis versículos, nos habla de este engaño seductor, especialmente para el hombre, pero no lo apliquéis únicamente para el joven, para el hombre. Hoy en día podemos ver que este mismo peligro igualmente se aplica a las mujeres. Este peligro, esta tentación de caer, no penséis que viene con la amenaza. Como no caigas en este pecado, te corto la cabeza. No, viene así, de esta manera. Sino que la infidelidad, la ruptura del matrimonio, el adulterio, la prostitución, viene de una manera seductora. Y nos lo va a describir aquí. No penséis que vais a dañar el matrimonio así de golpe, sino que viene de una manera atractiva. Y cuando os deis cuenta, va a venir el daño. Por tanto, del versículo 7 al versículo 14, hace advertencias. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Fijaros cuán importante es esto, que Salomón, o el profeta, que es el padre, está instruyendo a su hijo, le está dando instrucciones. Algunos dicen que era David que daba instrucciones a su padre, perdón, a su hijo. Salomón, no importa, el padre dando instrucciones a su hijo. Aprende lo que te estoy diciendo. Mira, hijo mío, le está diciendo un padre a su hijo. Hijo mío, ten cuidado con aquellas mujeres que se pintan o que hacen, que salen a las esquinas y que te entienden. Ten cuidado con el adulterio. Ten cuidado con romper y dañar tu matrimonio. Mira que eres flaco de mollera. Ten cuidado. Y quizá, incluso, está hablando por la propia experiencia de lo que él mismo puede haber ocurrido o puede haber pasado. Entonces, en el capítulo 15 y versículo 20, hablando del principio de la sabiduría, que nos ha advertido de los peligros y nos tiene que estar alerta, nos tiene que llevar a ciertas cosas concretas. Nos vamos a detener ahí, en esos versículos. Donde encontrar el verdadero deleite y cómo aplicar ese temor al Señor que traiga sabiduría a nuestra vida y sane y salve nuestros matrimonios y nuestra vida familiar. Terminando el capítulo 5, 21 al 23, con las consecuencias de la infidelidad, de haber traído y creado daño en nuestra vida matrimonial. ¿Podéis ver cómo se desarrolla? No vais a encontrar el orden teológico, sistemático, a ver capítulo que trata del matrimonio, educación de los hijos, no hay ningún código de esto. Pero de pronto nos encontramos con el libro de proverbios, nos encontramos con una verdad fundamental, el temor del Señor, y cómo aplicarlo en un momento concreto que es nuestra relación de pareja. Y así lo vamos a encontrar en el resto de las Escrituras con otros temas. Miremos, por tanto, lo que está advirtiendo Salomón y cómo lo podemos ver en nuestras propias circunstancias. Y vuelvo a decir, aun cuando está hablando de los varones, lo aplicamos de la misma manera también a las mujeres. Vivimos en un tiempo de constante y total provocación. Vivimos en un tiempo realmente seductor. Y sobre todo aquí, en el lugar donde nos estamos encontrando en la época en la que estábamos viviendo. Seguramente las cosas serían muy difíciles si lo que tenemos que preocuparnos es de encontrar un poco de hierba en el campo para traer alimento a nuestras casas. Si estuviéramos en una prisión por causa de nuestra fe, recibiendo persecución y desprecio. Pero Salomón está hablando en un tiempo fructífero para Israel y está hablándolo en el tiempo nuestro. Salimos a la calle y nos encontramos con una tremenda libertad. Libertad buena, pero también una libertad peligrosa. Podemos ver realmente el mundo en que estamos viviendo que nos entra por los ojos. Constantemente. Lo podemos ver para cualquier cosa. sensualidad y sexualidad. Esto es algo que no puedes evitar en ninguna calle, que no puedes evitar en ningún día de tu vida. Ya sea que tú pongas la televisión, te encontrarás, por ejemplo, que tomarte un yogur te va a hacer estupendo o estupenda. Y no solamente eso, sino que la señorita o señora saldrá en ropa interior para venderte un yogur. O, ¿quieres ser realmente feliz? Pues, despoja de ropa tu cuerpo y sal danzando. ¿Quieres entretenerte? Pues, te voy a poner desnudo en una isla para que te busques la vida y los demás disfruten de la presencia. Y podemos ver cómo esta lujuria de placeres están constantemente por los medios de comunicación para venderte productos y para mejorarte la vida. Ya sea lo que tú quieras ser o que quieras buscar en tu vida, te lo van a ofrecer. cruzarás las calles y verás la gente, unos que se venden a otros por puro placer. Estaba el, antes de ayer, las fiestas de mi barrio y justo en la ventana, en la ventana de mi dormitorio, una pareja, ella era de otro país, él era de aquí, me he enterado de todos, lo que estaba estudiando en la universidad, de qué pueblo venía, ella de qué país, qué es lo que estaba haciendo aquí, etcétera. Se habían conocido en la fiesta del barrio esa misma noche y ya se estaban manuseando y tocando. Ella con su ropa atractiva, él con una lujuria en los ojos y yo enterándome de todo. Este es el tiempo que estamos viviendo. Simplemente unas horas y todo se ofrece. podemos ir y disfrutar y podemos ver gente hermosa, las mujeres, cómo se visten y cómo se adornan y los hombres jóvenes y mayores con los ojos desorbitados buscando este placer a la vista. Unos quieren que les guste y se visten para que los miren y otros les gusta mirar y se observan, observan lo que hay a nuestro alrededor. cada vez esto es más aceptable. No hay película y no hay programa donde no se hagan ciertas sugerencias a la sensualidad y a la sexualidad. Y no solamente por la vista para los hombres sino el oído para las mujeres. Intentando seducir y engañar para encaminar. Hay un desprecio total a los principios que se han estado llevando hasta hoy. Principios y normas morales. Ya no pasa nada porque haya una aventura entre comillas dentro del matrimonio. Relaciones prematrimoniales, relaciones extramatrimoniales. Esto es la realidad de la vida. Es ridículo que los jóvenes lleguen a cierta edad y no hayan tenido su experiencia. ¿Cómo es que no sabes? Etcétera, etcétera. En los anuncios, en los programas, en todo lo que es la televenta y todo lo que es en la calle y en las provocaciones. Es un tiempo realmente atractivo, seductor, pero tremendamente peligroso. A lo más que se llevaba en el tiempo de Salomón es que en ciertos pueblos y aldeas se pudieras encontrar ya sea la prostituta que se ponía en ciertas calles para poder conquistar a los hombres que venían del trabajo o de la mujer casada, el hombre casado que en la oscuridad de la noche buscaba su historia extramatrimonial engañando y por tanto la mujer se ponía sus perfumes y sus ropas para poder atraer a su amante. Es lo que podíamos ver. El corazón de hoy sigue siendo el corazón del pasado, pero hoy podemos ver cómo se ha despertado. Ya no es una esquina. No es que haya que salir de nuestras casas para encontrar esta atracción peligrosa que surge sobre nuestras almas, sino que entra en nuestras casas, entra en nuestros salones, entra en nuestras cocinas, porque ya también tenemos televisión en nuestras cocinas. En todas partes podemos encontrarlo, no importa dónde podáis ver. Ya no es únicamente en los escaparates, en la vida en general, que tenemos una sensualidad y una sexualidad tan despierta. Es tan fácil dejarnos llevar, dejarnos seducir por las modas, decirnos que seremos mejores personas si no ponemos esta ropa o tenemos esta actitud provocadora, que no vamos a conseguir la gran experiencia de nuestras vidas si no pasamos por estas situaciones y no conseguimos estas aventuras. Yo lo temo mucho por todos vosotros los que sois jóvenes y cómo estaréis recibiendo una presión constante en vuestras vidas, ya sea en la universidad, ya sean vuestras pandillas, ya sean las plazas, ya sean el botellón o ya sean el centro, el círculo que menos lo esperáis. Y os intentarán engañar y os intentarán decir que es cuán grandes placeres, cuán grandes cosas están detrás de esta pantalla de pintura carnesí que nos ofrecen como las prostitutas del pasado también en nuestro presente y cómo los hombres se dejan engañar intentando buscar lo que solamente es de apariencia externa. El poder ver jóvenes, vosotros, el atractivo de las chicas jóvenes, de las playas, del tiempo en el que estamos viviendo y cómo entran nuestros ojos, cómo despiertan nuestros instintos. Y lo siento mucho también por vosotras, jóvenes, muchachas. Mirad, uno, estamos en el tiempo en que podéis vestir como queráis, pero acuérdate de la modestia y de los principios que traen las Escrituras. Pero sobre todo, valórate, ponte un precio, no te ofrezcas de manera ligera, no te dejes engañar por aquellos que piensan que eres más atractiva porque tienen menos ropa o ropa más provocadora, porque la belleza está mucho más dentro, que lo externo se deteriora, pero lo interno se fortalece. Estamos en tiempos muy peligrosos, nos están engañando y podremos encontrar toda esta seducción en cualquier momento, en cualquier lugar, en el trabajo, en la calle, en nuestra casa. está creando un montón de conflictos. La confusión en la que estamos viviendo hoy es tremenda. Relaciones extrafamiliares o matrimoniales donde el matrimonio es de segundo, que tienen que traer hijos de otros lugares, pero resulta que no se han casado. Está la confusión que nos encontramos. Pero no lo busquéis lejos, lo tenemos cerca y lo tenemos entre nosotros y todos hemos pasado por estas situaciones de una manera más grande, de una manera más pequeña, todos estamos sufriendo toda esta confusión, toda esta crisis de lo que está diciendo Salomón, cuidado por las calles, cuidado cuando te encuentres con estas personas, no te dejes engañar por lo eterno, por su olor, por su apariencia, busca otras cosas, teme al Señor. Nosotros lo estamos viendo con unos ataques aún mucho más fieros y mucho más extensos. Si Salomón se encontrara en los tiempos que estamos hoy, seguidamente le daría un infarto y sería seguida con el Señor. ¿Cuántos de vosotros habéis pasado por esto? ¿Y cuántos seguiremos repitiendo la misma historia? ¿No pensáis que simplemente es encontrar algo, disfrutarlo, ya se me ha quedado las ganas y por tanto puedo seguir con mi vida? En el momento que el diablo encuentra la grieta en tu vida y en tu matrimonio y en tu trabajo, ten por cierto que el diablo seguirá atacándote e intentando destruirte. ¿Habéis aprendido las lecciones? ¿Los que habéis pasado por estas cosas y habéis tenido este tiempo pasado, ¿habéis aprendido? ¿Habéis por fin traído el principio a vuestras vidas que ha cambiado, os ha transformado? Siempre. Siempre nos va a parecer que lo mejor es lo del otro. El jardín del otro, el coche del otro, la mujer del otro. Con razón los diez mandamientos lo dicen. No solamente nos dice uno de los mandamientos, podéis ver en esos dos veinte, que uno de los mandamientos os dice no adulterarás. Eso está claro, ¿no? Lo hemos entendido. Todos los creyentes lo tenéis. Pero recordar recordar que un día todos los secretos se sabrán y podremos descubrir cuánta infidelidad también hay en nuestras propias vidas y en nuestras congregaciones. Pero no dice únicamente acerca del adulterio, sino que también dice y no codiciarás, no desearás la mujer del otro. ¿Qué habrá hecho el diablo y cómo lo presentará? ¿Qué tipo de pinturas y de ropa nos va a poner delante de nuestros ojos que nos engaña de tal manera pensando que la mujer del otro es más atractiva? No os dejéis engañar, hermanos, hombres, varones. Es la actitud del diablo cuando el Señor nos abierta no codices a la otra. Es porque es fácil que nosotros caigamos en estas cosas. y cuidado, cuidado en nuestro contexto de iglesia, en nuestra sensibilidad cristiana, en nuestra compartir con hermanos y con hermanas que el diablo está dispuesto a nuestro alrededor. Que no es solamente un peligro y un problema para los no creyentes, que es un problema para los creyentes. Que tendríamos que hacernos una lista, si yo tuviera que haceros una lista de personas que han estado en un lugar como este donde yo estoy y que han destruido sus vidas porque han pensado que aquella mujer que se cruzaba en su camino en la esquina o se sentaba en la congregación era más atractiva me entendía mejor. Cuán grave y serio es el problema en el que estamos viviendo. El diablo os está seduciendo a través de internet se está metiendo toda una cantidad de sensualidad falsa y engañosa y eso va a traer consecuencias. Fijaros por ejemplo como lo dice en el versículo 20 ¿Y por qué hijo mío andarás ciego por la mujer extraña? ¿Más claro? Andar ciego es como estar embriagado borracho con otras de pronto descubrimos que hay una vida mucho más grande en el otro y estamos ciegos en muchas ocasiones en algunas ocasiones cuando hemos escuchado de alguien que ha caído en este daño que era una persona normal temerosa del Señor que venía a la iglesia que incluso traía la palabra y que de pronto ha dejado a su mujer y se ha ido con otra y decimos pero qué locura es esta ¿Qué la habrá hecho? ¿Cómo la habrá lavado el cerebro? Satanás nos lo dice aquí ¿Por qué andarás ciego? ¿No os dais cuenta que si tú te embriagas con las pasiones que se te ofrecen fuera es porque realmente el diablo te está cegando para que no veas la belleza de dentro? ¿Qué artimañas tan desastrosas nos trae el mundo que nos ofrece diciendo los jóvenes y las jóvenes de fuera de la iglesia son más hermosas que las jóvenes y los jóvenes de la iglesia pero qué engaño es este aparte de que no es verdad es simplemente que nos están dando una imagen falsa es una locura pero esto es la ceguera recuerda que nos dice el versículo 21 también como una advertencia que el Señor tiene en cuenta estas cosas porque los caminos de los hombres están ante los ojos de Yahvé acuérdate que lo que tú hagas en la intimidad de tu casa lo que tú piensas que ha sido un secreto el Señor lo sabe y el Señor lo ve y no hay cosa más terrible para el alma humana sentirnos avergonzados delante de nuestro Padre cuando de pronto descubrimos toda nuestra desnudez y toda nuestra suciedad y pensamos está escondido para mi esposa y para mi esposo pero acuérdate está abierto y descubierto delante de los ojos del Señor no tema principalmente que lo pueda descubrir tu pareja teme en primer lugar que lo pueda descubrir el Señor esto es lo que nos está diciendo acuérdate que aun cuando andes en la oscuridad y te cruces con aquella que se te ofrece en el camino el Señor lo ve y que lo va a juzgar nos dice el versículo 22 prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado en otras palabras terminarás ahorcándote con tus propios lazos has intentado y has extendido tu caña de pescar tus redes para poder conseguir piensas que lo tienes todo dominado que simplemente es una historia que va a desaparecer es un momento de fuego interno que quieres desahogar esa actitud esas señales terminarán por asfixiarte terminarán por ahogarte quitarte tu vida espiritual y no solamente eso sino que va a traer unas consecuencias terribles para ti y para tu familia la locura de la que nos está hablando aquí versículo 23 y morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura te vas a dañar a ti mismo vas a dañar a tu familia dañarás a terceros si hay otras familias envueltas dañarás a la iglesia dañarás a la gente a tu alrededor dañarás el nombre de nuestro señor las consecuencias de dejarnos llevar por la sensualidad ya sea en el secreto de tu habitación con internet ya sea con la lujuria desenfrenada que te presenta la televisión ya sea por el hecho literal y carnal del engaño aun cuando haya sido un instante va a traer puede traer inmensas consecuencias para tu vida ahora bien hablando de todo este terrible problema que estamos viviendo el diablo no te amenaza con dardos que destruyen y te llevan a la cárcel y a la muerte eso no es lo terrible constantemente hemos dicho que es mucho más fácil ser creyente en una prisión que ser creyente en un mundo como este que es más fácil caer en el pecado y resistirnos a la gracia en este tiempo en el que estamos viviendo de lujuria y de placer que en el tiempo de dificultad pero como nos defendemos de todo esto que es lo que nos están ofreciendo aquí las escrituras teme al señor nos dice este es el principio que tenemos que aplicar en todo vuelvo a repetir teme al señor para que seas sabio pero ahora fíjate lo que dice versículo 15 y es aquí lo que yo quiero entretenerme un poquito más bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo de una manera general principio ante toda esta situación en la que estamos viviendo y que parece que va a seguir empeorando ante todo este mundo de lujuria que se nos ofrece ante tanta inmensa posibilidad de pecado de infidelidad de ofensa de adulterio en el que estamos viviendo ¿cuál es el principio básico que tenemos que aplicar? sabiduría ¿y cuál es esta sabiduría? el temor del Señor acércate al Señor tal como lo decíamos en el Salmo 128 teme al Señor aplícalo a tu vida ten fe ten confianza ven a Él que en todo momento no es que quieras agradar a tu esposo o a tu esposa o a tus padres principalmente seáis quienes seáis en esta mañana busca agradar al Señor en todo ponlo a Él en primer lugar y verás como las demás cosas te serán añadidas no no es porque seas un buen esposo y un fiel esposo que vendrá una buena relación con el Señor es una buena relación con el Señor que traerá frutos en bendiciones para tu trabajo en bendiciones para tu familia en bendiciones para tu persona pero hay una segunda cosa básica simple muy sencilla versículo 8 aléjate de ella o aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa cuando veas peligro corre eso es lo que le está diciendo no te enfrentes huye fijaros lo que nos dice Pablo en primera de Timoteo segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22 es muy fácil de recordar segunda de Timoteo 2.22 huye de las pasiones juveniles sencillo muy simple para los jóvenes y para los adultos para los mayores huye de las pasiones juveniles todos vamos a pasar por una crisis la crisis de la edad hombres y mujeres y de pronto descubriremos cuando tengamos esa menopausia andropausia como queramos llamar recordaremos nuestros tiempos jóvenes donde yo podía donde yo sentía me sentía fuerte y atractivo ahora me miro en el espejo y me quiero engañar a mí mismo y quiero pensar que todavía soy aquella persona joven cuando tenía 20 o 25 años huye de estas cosas huye de esos placeres de esos deseos huye de esas pasiones son juveniles tienen la carne están ahí floreciendo en nosotros unas hormonas adultos no lo busquéis no hay marcha atrás no podéis ser aquellos jóvenes jóvenes no os dejéis llevar no os dejéis engañar la mejor cosa ante un peligro que no podemos enfrentar y no podemos vencer es huir primera de corintios capítulo 6 versículo 18 huir de la fornicación mira si hay una tentación porque tienes un compañero y una compañera o un hermano en la iglesia que me entiende mejor y que me comprende mejor que mi esposa y que mi esposo huye no podemos enfrentarnos a aquello que se nos presenta con un atractivo de pintura y de ropa y de palabras seductoras huye no tenemos capacidad ninguno de nosotros sin la gracia y el temor del señor de resistir huye de la fornicación no te enfrentes a ella no pienses que puedes resistirlo es mejor correr ante ciertos peligros y ciertos enemigos es mejor correr de la misma manera que sabes que hay un peligro en una esquina que te acecha para destruir tu alma ya sea porque se va a caer el muro que está en ruinas o ya sea por un borracho que conduce un coche y lo que haces es huir de aquella arma de aquel peligro de aquella tentación cuando te veas ante esta situación que puede dañar tu matrimonio aún cuando piensas que lo puedes resistir huye esto es lo que le está diciendo aquí versículo 8 no pases por esa puerta no llames a ese sitio apártate busca otra dirección no te dejes engañar un tercer principio para resistir todas estas situaciones acuérdate de manera constante de las consecuencias mira que eso no pasa desapercibido a los ojos de Dios y tiene unas consecuencias para tu vida tu familia y tu gente hay pecados hay pecados bueno todos pecamos todos somos pecadores todos vamos a tener que dar cuentas un día en realidad se va a descubrir lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestra mente hay muchos pecados pero las consecuencias de los pecados varían y el pecado de la infidelidad no simplemente es que yo he pecado y lo conservo en mi interior es que es que no se puede frenar y de pronto desata un desastre inmenso no podéis imaginar lo que significa poder estar predicando el evangelio y en un instante destruirlo todo una familia que parecía ideal y que de pronto se ven los hijos rotos en medio de una lucha de hombres y mujeres no os dejéis engañar estar atentos advertidos ver las consecuencias es que no lo hemos aprendido que no solamente ocurre en unos casos sino en muchísimos casos y que en todos esos casos es un desastre no os dejéis engañar por la información que nos da el mundo el divorcio trae un daño tremendo es una segunda muerte la fornicación y la infidelidad la más preciada de las intimidades se puede romper y se puede dañar pero no solamente es este tipo de advertencias huyen teme al Señor apártate de estos lugares acuérdate de las consecuencias para mí lo más hermoso es el versículo 15 está hablando de la esposa bebe el agua de tu misma cisterna y los radables de tu propio pozo se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como cierva amada y graciosa castela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre este es el secreto aquí es donde yo quiero llegar y donde vosotros tendréis que meditar es verdad que el temor del Señor nuestra confianza en el Señor venir a Él la comunión íntima es para todas las áreas pero cuando cuando veas la situación el peligro las circunstancias en las que estamos tentados para pecar y dañar y traer polvo sucio y maloliente en nuestro hogar la respuesta que nos trae la solución que nos da las escrituras la sabiduría que se desprende del temor del Señor es goza del matrimonio el matrimonio que tiene no importa la edad no importa lo que haya ocurrido no importa las cosas que se arrastren goza de tu matrimonio alégrate con la mujer de tu juventud disfruta para eso nos hemos casado para eso yo animo a los hombres y mujeres jóvenes que os caséis casaros disfrutar de las grandes bendiciones que trae el matrimonio pero tienes que trabajarlo tienes que buscarlo alégrate de que estás casado busca la felicidad dentro de tu hogar no hay mejor cosa que poder tener la comunicación la intimidad el respeto el conocimiento dentro de la pareja ¿quieres que que todo eso que se te ofrece de sensualidad y sexualidad en la sociedad quede ajeno a tu vida? alégrate de la relación de pareja que tienes con tu esposo y con tu esposa con la mujer que tú elegiste en la juventud nos dice alégrate con la mujer de tu juventud la que elegiste la que tú has traído al principio es extraordinario como como obra la gracia de Dios y su misericordia cuando aplicamos las cosas incluso en la elección de nuestra pareja cuando somos jóvenes los jóvenes y cuando vayáis a elegir a vuestro chico a vuestra chica aplicar los principios que nos traen las escrituras y pon tus ojos en el corazón de él y el corazón de ella en cómo piensa en cómo actúa en cuál es su relación con el Señor y no en su aspecto externo y no lo que simplemente puede desaparecer en un instante elige y elige bien y cuando lo elijas disfruta de ello sigue eligiéndola cada día porque esto es lo extraordinario del matrimonio y es lo extraordinario de la relación de pareja te puedes levantar cada día de tu lecho y te puedes enfrentar a cada día las circunstancias diciendo esta es la mujer que he elegido esta es la mujer que elijo esta es la mujer con la que yo quiero ser feliz o el hombre esto es lo que hay pero te trae felicidad y no importa los años que pasen no importa las cicatrices que haya dejado la enfermedad o las arrugas que hayan traído la edad esta es tu mujer este es tu hombre lo que has elegido ese es el tuyo disfruta alégrate con él fijaros lo que lo que nos dice con respecto a la mujer la escritura en el antiguo testamento tiene una manera de definir que quizás a nosotros se nos escapa cantar del cantar ese es un ejemplo extraordinario pero aquí nos dice que la mujer es el pozo la mujer tu mujer con la que estás casado es un manantial ¿por qué vas a ir a beber a otros pozos? ¿por qué vas a buscar agua fresca si lo tienes en tu casa? es como cierva es como una gacela y de pronto en lugar de dejarnos maravillar por esos parques extraordinarios donde las gacelas y los ciervos corren por los montes fíjate que tienes una hermosa esposa en tu casa y disfruta de ella no pongas tus ojos en los de otros que te parecen más verdes te parecen más hermosos y más extraordinarios y pierdas el sentido te vuelvas ciego y te ahorques olvidando que tienes algo precioso en tu casa lo que nos está diciendo es que la mejor protección que nosotros tenemos ante este tiempo seductor pecaminoso inmoral en el que estamos viviendo es que apliquemos el temor del señor disfrutando de aquello que hemos recibido y que ahora tenemos que nuestra concentración de fuerzas y de disfrute y de alegría es dentro del matrimonio que ella sea tu satisfacción constante dice versículo 19 como cierva amada y graciosa gacela sus caricias literalmente no son caricias son pechos y bueno no digo otra palabra porque suene un poco más fuerte pero que sería literalmente disfruta de los pechos de tu mujer que sean ellos los que te traen felicidad los que te satisfacen porque vas a buscar y poner tus ojos en los pechos de otras porque vas a buscar felicidad si lo tienes en tu casa esto es lo que nos está diciendo que ella sea tu satisfacción que sea su cuerpo el que disfrutas que podáis entender y comprender el uno el otro la intimidad y que sea constante que sea tu constante satisfacción hay una señal importante cuando un hombre y una mujer están deseando salir de la casa o están deseando ver programas de televisión tienen un problema la mejor señal es cuando uno está deseando volver a casa y no para encender la televisión sino para sentir las caricias y poder acariciar a su esposa o a su esposo que la mejor fuente no sea la que viene de programas sucios de televisión que la mejor fuente no sea las mujeres o los hombres que se pasean por las calles sino que tu fuente de satisfacción tu más inmenso placer sea poder sentarse con tu esposo y con tu esposa y disfrutar de la intimidad que ella te satisfaga que su pecho su cuerpo su belleza sea lo que te llena a ti literal y completamente que solamente sean ellas sus caricias su presencia ¿sabéis? ¿sabéis lo que lo que nos está diciendo el pasaje? mira si eres creyente hombre también para la mujer pero si eres creyente hombre lo que tienes que hacer como creyente es piropear a tu mujer decirle cosas hermosas ay mi esposa es como un pozo mi esposa es como un manantial mi esposa es como una cierva mi esposa es como una gacela claro a nosotros este lenguaje nos parece un poco arcaico bueno es tan sorprendente como decir tú eres la luna eres las estrellas del firmamento eres más hermosa no importa lo que digas si lo dices con el corazón lo que te va a fortalecer es que de manera constante tú repitas lo que un día descubriste no dejas que te digan como nos dice en la televisión constantemente este coche es el mejor este coche es el mejor este coche es el mejor y de pronto tú dices voy a comprar este coche porque la tele dice que es el mejor o te están diciendo acerca de la comida o acerca de la ropa o aquella medicina o de aquel yogur que decíamos antes y como nos lo han repetido constantemente yo voy al supermercado y de pronto descubro ese producto que la televisión mentirosa me ha dicho y yo me lo creo y lo compro pero entonces la escritura te dice otra técnica otra técnica para para protegerte de los peligros que hay fuera ven a tu casa y coge a tu mujer y piropéala y dile cuán hermosa es hasta que realmente ella se lo crea y se sienta digna o que tú mujer se lo digas a él y el pobre hombre que está viendo su estómago crecer y que está viendo que sus arrugas aparecen por todas partes y que se viene desanimado del trabajo y que viene lleno de sudor y de agotamiento pueda ver que su mujer lo aprecia y lo anima y lo acepta amala amalo trabaja en la relación no puedes llegar y decir yo ya cuando me casé te dije que te quería ¿para qué te lo voy a decir más? repítelo constantemente cada día trata que tu relación crezca y se fortalezca no podemos regar una vez nuestro manzano y dejarlo porque el manzano se seca las flores tienen que ser tratadas día tras día tu mujer tu marido es tu mejor flor y necesitas tratarlo y cuidarlo y trabajar la relación día tras día quieres protegerte de la infidelidad del adulterio y del engaño cuida lo que tienes versículo 19 como cierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre recrearse es disfrutar hay algún objeto seguramente en tu casa ya sea porque ha sido una colección que tú has tenido o un presente que te han hecho que tú aprecias y que llegas a tu casa y lo miras y dices pero qué bien me queda este cuadro y qué bonito es esta imagen que tengo aquí o cualquier otra cosa que puedas tener y te recreas durante un instante de aquel objeto que quizá lleva desde tiempos de tu familia es algo que tú aprecias en gran manera bueno lo que nos dice la escritura es que la mejor cosa de la que te puedes recrear es la mujer que te ha dado o el hombre el marido que te ha dado recréate mirándote disfruta que lo que tienes es hermoso viene del Señor sobre todo si es creyente y que puedas compartir la fe y que puedas abrir tu corazón o mirarlo de esta manera recrearte está hablando de amar y dejarte amar dejarte maravillar el amor tiene que fluir por todos los poros de tu piel tiene que salir constantemente en todo el lenguaje de tu boca en su amor recréate en realidad porque porque vienen muchos conflictos y el diablo es astuto nos engaña diciendo te has acabado esto ya ha terminado esto es un engaño del diablo lo que nos está diciendo es que el amor va a estar ahí siempre y lo que tenemos que hacer es despertarlo y arreglarlo y poniéndole su imagen más adecuada y dejarte amar en el fondo tu esposa te ama en el fondo tu marido te ama porque si son creyentes si son cristianos nos dice que tenemos que amar incluso a nuestros enemigos y aun cuando mi marido sea duro y arrogante y engreído y mi mujer sea perezosa y fea es mi esposa es mi esposo y me ama y la amo como no va a surgir algo maravilloso de esto busquémoslo no hay no hay ningún truco no hay ningún secreto no hay ninguna llave protectora no podemos decir que nos gustamos de una armadura que nos proteja de la seducción en la que estamos viviendo no hay nada que pueda impedir todo este ataque del maligno con estas luces fluorescentes que nos lanza ahora bien si tienes una relación sana con el Señor y aprecia lo que Él te ha dado y vienes a tu casa corriendo a disfrutar de ese matrimonio de esa intimidad y lo trabajas ten por cierto que estarás mucho más lejos de las caídas y del daño nuestra iglesia nuestro mundo los creyentes la generación en la que estamos viviendo necesita entender esto alcánzalo y si es tuyo recibirás las bendiciones del Señor y Él la gloria en tu vida Amén